¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos, finalmente hemos llegado a las puertas del cartódromo de San José para una nueva fecha del campeonato nacional de karting organizado por la FUC, la Federación Uruguaya de Karting. Y cuando digo quinta fecha estoy hablando exactamente de la mitad del campeonato. Entonces me parece un momento excelente para entrar allí, hablar con los protagonistas y preguntarles a mitad de campeonato, ¿cómo está ese vaso? ¿Está medio lleno? ¿Está medio vacío? ¿Hemos perdido motivación? ¿Hemos cumplido con las expectativas? Gato, mitad de campeonato, un buen momento para pasar revista. ¿Te parece bien? Entonces dale gato, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué compañera? ¿Quién vino? ¿Quién no vino? Está que ella no está... ¡Ay, por ejemplo! ¡Ay, serio! ¡No me diga! ¡Pero bueno! ¡Qué raro que habiendo celos ella no esté presente, ¿verdad? Y bueno, pronto hay que trabajar. Claro, no pudo venir. No pudo, no pudo. Pero exige un reporte casi minuto a minuto. ¡Horario! ¡Horario! O sea, cada hora reporte. ¡Ya te bajaste! Es como el informativo. ¿Ya te bajaste el karting? ¿Cómo te fue? A ver quién anda ahí. ¡Ahí va! Hace una videollamada, tiquitiquitiqui. Usted como no tiene nada que ocultar. Como tiene que ser. Como el gato. No, este... ¿Usted tiene un prontuario? ¿Tiene más muerto en el ropero? No, no. ¿No sabe lo que...? ¿Más muerto que saben, José? No, no. Estaban pensando en trasladar el cementerio del buceo para el ropero del gato. ¿Cuándo nos va a ir a visitar a Mercedes? Cuando me inviten. Comen un asadito. Se come bien, aparte. ¿El departamento productivo de la carne? ¿Cómo no vamos a comer buena carne? ¿Hierra fértil? Claro. Sin duda. ¿Sin duda qué? Sin duda que está... ¿Eso está seguro? Con todos los gastos pagos. Además está para la Jessy y todo. Francisco Miravalles. Sospecho que es... Nieto. ...pariente suyo. Nieto. ¿Y la señora? La señora mía. La abuela del nene. No me diga que está cumpliendo... 70 años. Y Miravalles. Y Miravalles, sí. El señor, el gran. El abuelo es el que tiene que poner para que corra en otra categoría. Le estás peleando la guitarra. ¿Verdad, verdad, amor? Le estamos peleando la guitarra al abuelo para que después la ponga. Le pelea así. Y usted está haciendo el trabajo fino. Y la abuela es la abuela. ¿Cuánto estima, cuánto tiempo más estima que va a... Que va a tener que trabajar? ¿Va a demorar o es para este año? Para el año que viene. Para el año que viene. No da para este año. Madre. Madre de piloto. Pareja de mecánico. Exacto. Digamos. Todo entre nosotros. El gurí maneja. La madre... Manda. Pensé que era más de perfil bajo la madre. Pero bueno, la madre es la que da las órdenes. Sí, sí. Y el mecánico, ¿qué tal? El mecánico full. El mecánico... Más o menos. ¿Cómo venimos? Bien, impecable. Es un fin de semana tranquilo por ahora. Sí, me da el piloto. Ah. Está por la joda. Ahí lo tenés nervioso, ¿viste? ¿Vos tenés un pasado en el karting? Sí. De la época de Urrutia. Me da una idea. Corrí unos 12 años. Y sí, ahora, ¿viste? Alguien tenía que seguir. Si no... Se complicaba. No, mirá, corre él. Corre mi papá también, que hace dos fechas que largó con 65 años. Empezó a correr ahora. Mirá. Y bueno, la idea es el año que viene estar abuelo. ¿Padre, hijo? Exactamente, toda la... La idea es esa. Qué lindo, ¿no? Qué linda. Y más, con un gastadero de dinero impresionante. Pero... Mirá, ahí llegó, mirá, el piloto. Piloto viejo. Mirá. No en la misma categoría. No, no. Sí, con él vamos a correr en la misma categoría. Ah. Somos mayores. O sea, que van a ser de competidores. Cuando me cascaba, ¿viste? Le voy a hacer acuerdos, ahí me las voy a cobrar todas. Si tenés un emprendimiento, nunca bajes los brazos. República Microfinanzas tiene un crédito pensado para tu negocio, incluso si todavía no está formalizado. Informate en republicamicrofinanzas.com.uy o llamá al 0800 6040. Como Jessy, que llega a cada rincón del país. República Microfinanzas, también créditos responsables para la micro y pequeña empresa. Mirá esta imagen tan femenina. ¿Por qué no? ¿Cómo le va? Me encanta, con gusto. La otra ya se fue a recupar, ya más tímida. ¿Cómo le va, mi amiga? ¿Todo bien? ¿Se acuerda de mí? Sí, obvio. No me acuerdo de usted. Usted es la promesa del automovilismo uruguayo. ¿Cómo le fue? Bien, por ahora. Hay que mejorar, pero bien. ¿Hay que mejorar? Exacto. Estamos a mitad del campeonato, podríamos decir. Sí. ¿Cómo viene la cosa? No, mal. El campeonato, mal. Sí. Que no me diga sí. Es así el trato. Si yo salgo de los seis en adelante, papá me paga la carrera. Si yo salgo de los seis para atrás, me la pago yo. Ah, la pipetua. Ahora usted va a definir entonces... Claro, quién paga. ¿Quién paga la carrera? Exacto. Y dígame, ¿usted tiene fondo para hacerse cargo en caso de...? Sí, porque hice la fiesta de 15 con la plata que me regalaron. Ah, la está invirtiendo acá. Pero sería bueno que no se le fuera. No, no, no se gaste. Ojalá. ¿Tenemos posibilidades para estar entre los seis primeros? Posibilidades tenemos. Por ahora, ahí. Pero vamos a ver. Ojalá. Si usted tuviera que arriesgar una posición. Sexta. Ahí, ahí al lado. Ahí. Ahí venimos, enredados. Enredados. Pero venimos, venimos. Este fin de semana venimos enredados. Este fin de semana particularmente bien, pero... ¿Y en el campeonato cómo venimos? Mal, creo que 10. Son bastos son. O 20. Ah, inventé esta bala, pero bueno. Pero tranquilos, no son. Estábamos por un poquito más. Estamos a mitad de tabla. Sí, a mitad de tabla. Todavía podemos... Sí, sí. Vamos a mejorar en esta segunda mitad de año. Vamos a mejorar. Sí, sin duda. Eso sí. ¿La señora quién es? Me está esperando para resongarme, me parece. No me digas. Eso no lo suelto. No, no. Dejame acá que me mandé una y ahora me ven a resongar. ¿Usted es consciente que se la mandó? Sí, sí. Esto es importante. El señor Santiago Delfino, ¿verdad? Sí. ¿Tiene alguna sanción para el piloto? Sí, para entregar el pasaporte fuera de hora. ¿Para entregar el pasaporte fuera de hora? No te parías. Pero es un detalle. ¿Sabe cuántos minutos pasados entregó el pasaporte? No, no. ¿Diez pasados? Diez pasados. ¿Iba a llevar una sanción por eso? ¿Dos minutos de calentamiento? No, no. ¿Cómo le va a quitar dos minutos? ¿Sabe lo que son dos minutos para este botija? No, me metí el uno en el entrenamiento. Metió el uno en el entrenamiento. No le podemos hacer esto cuando el tipo venía levantando la motivación. Le venimos a quitar dos minutos. Sí. Sí. Y dice, lo va a quitar, me parece. Vamos a ir a hablar con los de arriba, a ver qué pasa. No, no. Vamos a ir a hablar con los de arriba. Esta es la cabina de transmisión para la carrera. Y para la transmisión, me imagino, también a través de la web. ¿Usted qué función cumplió? En realidad vengo a acompañar a mi padre y... ¿Viene a acompañar a su padre? Claro. Que es uno de todos, señor. No. No, no, no. Siga trabajando. Siga trabajando. ¿Con un oído acá y otro? ¿No me vas a meter una hija que no tengo? No, no, yo no le metí nada, simplemente pregunté. ¿Y usted en qué colabora? Sí, en lo que pueda. Multiusos. Multiusos. Recién fui... ¿Desde ir a comprar los bizcochos hasta... Lo que sea. ¿Ponerse la pista, banderillera, lo que tenga que hacer? ¿O hace? Justo eso no, porque no lo sé, pero... Bueno, la dejo tranquila entonces que siga colaborando. La dejo con su padre. El equipo laburando a full, por lo que veo. Sí, como sea. Mirá, qué sugestivo el movimiento del hijado del amigo, ¿no? Que tuvimos que sacar el tren trasero. Sí. Un laburito importante, ¿no? Se nos rompió el del rulemán y estamos cambiando. No es culpa del piloto, en lo más mínimo. No es culpa del equipo mecánico, en lo más mínimo. Son cosas que pasan. Algo del piloto de quién lo llama. Piloto de tremendo mecánico. Como piloto tremendo mecánico. ¿Usted es el piloto de la... De la unidad. De la unidad. ¿Piloto de qué categoría? F6. O sea, que nos quedan cinco para llegar a la Fórmula 1. Ojalá. Pero, ¿le gusta la Fórmula 1? Sí, me gusta. ¿Es fanático? No, sí, miro. ¿Le gusta algún piloto? ¿Es hincha de algún piloto? Eh, Fernando Alonso sí. Ahora parece que se va para Red Bull. ¿Sabía esa? Algo escuché, pero no. Tendría todo arreglado Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo, ¿verdad? Para ir al equipo Red Bull, campeón de los últimos tres campeonatos de Fórmula 1, en lugar de Checo Pérez. ¿Cómo la ve? ¿Su movimiento inteligente para Alonso? ¿Usted lo haría si fuera Alonso? ¿Ira competir con Verstappen, el último tres campeón del mundo? No sé, por parte de Verstappen... ¿Cómo estoy con la data de Fórmula 1? No sé si vieron, ¿eh? Y dudo que lo agarre, pero también veo la posibilidad de que le haría bien. Capaz que no tiraría muy bien juntos, pero... No, sería una guerra, ese equipo sería una batalla. Dos campeones del mundo, personalidades fuertes. Alonso no va a ir a trabajar para Verstappen, ¿no? Y Verstappen jamás va a trabajar para nadie. Bueno, cerramos esta sesión de Vértigo. Este nuevo programa que hay dentro de Suede a Mi Moto con mi amigo... Paco no me la tiene. Paco no me la tiene. Los imprevistos no avisan, pero cuando llegan, cambian todo. En Alcance, servicio de compañía, tienen una promo imperdible. Tres meses gratis y nueve meses al 50%. Y contá con la tranquilidad de afiliarte al mejor servicio de compañía en sanatorio y domicilio. Conocé más en www.alcance.com.uy o 0800-2902. Yo estoy solo y tú estás sola, me quieres probar, yo como el de todas, podemos chingar y te pasen la hora. Uy, mire quién está allá. Y dalo quién está allá. ¿Te acordás de él, no? El hombre de los lentes negros. El hombre de los lentes negros que sale de noche. Hoy está más sábado, por suerte. Mañana va a ser la cosa. ¿Mañana? Pues usted viniste hoy, porque si no venís mañana... Pero el equipo mecánico tiene mucho que ver en todo esto. Sí. Más allá del... Lo deslice. Un desligue se puede tener a veces. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, amigo? Muy bien. Siempre quebrando, siempre metiendo onda. Sí, hacemos lo que podemos ahí. Más o menos. Medio pelo para arriba. Me acuerdo que la última vez que vine estaba golpeado. No. Había chocado en la madrugada, ¿no? El karting, por suerte. Sí, sí. Las malas lenguas decían que sí, pero no. Pero no. Nadie me vio, así que no. Nadie puede decir que yo... Ah, no hay documento gráfico, no hay nadie que atestigue de... Ah, no, discúlpeme. No, discúlpeme. Solo palabras. Palabras, no. Ah, no, discúlpeme. Los envidiosos son así y hablan. Exactamente. Este fin de semana, ¿cómo...? Impegable. ¿Cómo viene? Bien, bien, bien. ¿Anoche pasó algo? No, anoche dormimos bien, madrugamos hoy tempranito. ¿Y esta noche? También, hoy vamos a descansar bien. ¿Tempranito? Sí, como siempre. Bañito y a la cama. ¿Antes o después del boliche? No, antes. Antes del boliche. Baño, a la cama. Boliche. Dormimos una sobrita, boliche. Y venimos derecha por la pista. Sí, capaz que sí, un ratito. Capaz que tomamos uno nomás. Dígame, ¿cómo viene el equipo? ¿Cómo viene todo? El equipo... Un salto de abajo como todo, pero... Como todo, pero... Venimos bien. Sí, comida y chupe hay. Eso es fundamental. Después lo demás, comida y chupe. Después que vengan los resultados, no vengan, es circunstancial. Lo demás es secundario. Lo demás es... Los pibes ganan, no ganan. El piloto, la estrella del grupo. ¿Y usted? Tenemos otro piloto más. Hay tres pilotos acá. ¿Y no hay más mecánicos? No hay... Sí. Acá hacemos todo esto. ¿Y dónde están? Creo que están comiendo... Ojalá se atraganten. Partiéndose la boca. Y uno acá... La vuelta. A mí que... A mí que... A mí que... A mí que... Y esos que están comiendo ahí en ese restaurante tan bueno... Algo les va a caer mal. ¿Qué es eso? El postre. El postre... No me diga. Ah, ojo. Flan con dulce de leche. Le gusta mucho. Ojo con el... Con el flan. Ojo con los huevos del flan. El libera. Discúlpeme, pero... Esta credencial... Autoridad, dice. Ah, no había leído. Claro. Está con la ley. ¿Usted? Estamos con la ley. ¿Usted corta, pincha? Más o menos. Hagamos cuenta que sí. Soy el vicepresidente de la federación. Por ahora y solamente por ahora. ¿Cuánto hace que viene con esta carrera? Pasan cosas. Un año y medio de gestión llevamos. ¿Y cuánto le queda a la gestión? Y la gestión está por estatuto. Ahora en agosto son las próximas elecciones que tiene que acompasar el ciclo olímpico. O sea, arrancaron la olimpíada y al cierre el ciclo olímpico son las elecciones. Así que ya estamos en hora de llamar. Estamos ahí. ¿Y se va a volver a presentar o...? Sí, sí. Si la gente quiere, sí. Voy a votación de los clubes. ¿Te gusta la matraca? Necesito la aprobación. ¿Cuántos clubes son asociados? Tenemos 11 clubes en la federación. 11 clubes. ¿Y en las últimas elecciones? Sí. ¿Cuántos votos obtuvimos? Nueve votos. Muy bien. Bien, sí, sí. Bien, bien. Una mayoría. Una mayoría, sí. Igual hubo una lista única, así que no tenía muchas opciones. Mirá, a matar o morir. ¿Pero hubo dos? ¿Somos nosotros o nosotros? ¿Hubo dos que no nos votaron? Ah, pero no fueron. Ah, porque no fueron. Llegaron tarde. Llegaron tarde. ¿Y este año también de lista única? Y no se sabe. Por ahora, al momento, sí. Nadie se presentó. Porque suena en el río de la vuelta y somos los únicos. Nadie se presentó. Nadie quiere agarrar el fierro caliente. Porque yo no queré largar a la... No, 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 no. ¿Viste que en invierno siempre se presta para tomar algo frente a la estufita? Y qué mejor que un vino rosés. Mi elegido para este momento es este. Vino rosés. El sabor de lo natural.